y en la apertura se generó la disyuntiva. Que la vamos a resolver ahora, sí. A ver, ¿cómo lo dice Brenda? Yo lo digo argento, Von Wernich. Y yo digo Von Bernich. Uy, ninguno de los dos, ¿sabés qué? A diciembre los dos. Más o menos, en realidad, no sé tanto alemán. A mí, mis abuelos me enseñaron que se dice Von Bernich, con K al final. Bueno, va por acá. Pero en realidad, gente que sabe alemán me dice que es Von Bernich. Pero no sé si Von Bernich es tipo Von Bernich. Claro, yo lo exagero un montón, ¿no? Sí, pero es como un poquito más tranquilo. Von Bernich, Von Bernich. Von, Von, con B corta. Ah, la B corta se pronuncia. Von Bernich, Von. Es como los autos, es como la BW de los autos. Le recibimos a Bruno, que... ¡Aplausos, Bruno! Con la guitarra, bienvenido, Brunito. Hola, gracias. Bueno, eso significa que hay música en vivo, chulé. Claro que sí. ¿Con qué canción arrancamos? Arrancamos con Aguacero. Me gusta. Es que saqué hace poquito, tiene dos semanas creo que salió, se cumple hoy. Abrimos el paragu en casa para taparnos del sol en la terraza, ¿no? Y para disfrutar de este Aguacero en vivo en los 15 mejores. Yo sé lo que dije, no sé lo que escuchaste, creo que no entendiste por leer malas señales, por si no recuerdas bien. Aguacero en la tierra. Y te lo dije alguna vez. Que no te enamores, para que no llores. Te lo advertí cuando te vi. Quise evitar verte sufrir. Aguacero en la tierra. Pero ahora en tus ojos grises vio venir el agua, agua, agua ceró. Aguacero, agua, agua, agua ceró. No lo puedo detener, sé que pronto va a caer el agua, 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 agua ceró. No lo puedo detener, ay, esta noche va a llover. Esto me pone a pensar, ¿qué fue lo que yo hice mal? Si cuando yo te quería abrazar, tú me querías besar. No sé cómo acabo siempre en estas situaciones. A mí no me gusta ser de rompecorazones. Te dije, ven bajo tu propio riesgo. No me hiciste caso, hoy te estás toriendo. No puedes culparme, traté de salvarte una vez. Dije que no te enamores, para que no llores. Te lo advertí cuando te vi. Quise evitar verte sufrir. Pero ahora en tus ojos grises vio venir el agua, 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 agua ceró. Aguacero, agua, agua, agua ceró. No lo puedo detener, sé que pronto va a caer el agua, agua, agua ceró. Aguacero, agua, agua, agua ceró. No lo puedo detener, ay, esta noche va a llover. Aguacero, agua, 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 agua ceró. Eso, aplauso para Chule.